El astronauta ecuatoriano Ronnie Nader presentó su proyecto de control virtual de satélites en el simposio denominado Microsatélites para el Desarrollo Sostenible en Austria. Para conocer detalles de este evento nos contactamos en vivo con nuestro compañero Pablo Morán. Hola Pablo, cuéntanos cómo avanza este simposio. Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saludamos desde la Academia Nacional de Ciencias de Austria. Como saben, la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana ha creado la estación terrena del pueblo dentro de un gran proyecto denominado Hermes. Este día jueves, Ronnie Nader ha impartido una capacitación a varios científicos del mundo en la utilización de Hermes. A continuación, el informe. Atentos y entusiastas, científicos de Alemania, Estados Unidos, India y Rusia captaron la señal del satélite climático NOA-17 pasando por Ecuador gracias al servicio de Hermes. Hermes es un centro de control de vuelo espacial. Es un puente de enlace entre Internet y la órbita terrestre. Su capacidad alcanza 6.000 kilómetros a la redonda. La Agencia Espacial Civil Ecuatoriana espera que una institución educativa del Ecuador le abra sus puertas para instalar la base de Hermes. Esto será de gran utilidad para la investigación de los estudiantes. Eso es todo lo que les podemos contar desde la ciudad de Graz, en Austria. Con cámara de Eduardo Albornoz, este fue un informe para 24 Horas. Pablo Morano. Muchísimas gracias, Pablo, por tu informe y también se constituye un gran orgullo para todos los ecuatorianos.